Cada vez que yo le decía algo de usted, siempre me la encontraba en un teatro de un lado, usted me miraba y me decía, usted está muy mal educado este año. Eso te dice. Tuve una infancia muy linda, que la pasé muy bien. ¿Se volaron las chapas? Y con el tiempo se fueron volando. Sí, acá, soy mi papá, tengo entradas como mi papá, pero... Ay, tu papá que inventó que la pisera era... La 303. La 303, siempre me acuerdo. La que manchaba los dedos. Esa, la que manchaba los dedos. Pero es la única que manchaba los dedos. Es la única que manchaba los dedos. ¿Hubo gente que te ha hecho juicio alguna vez? ¿Cómo? ¿Mucho? Por años voy al juzgado unas... No, cada vez menos, la verdad cada vez menos. ¿Y qué te hace juicio, por ejemplo? Mucha gente se enoja con las cucarachas. ¿Ah, se enoja? Sí, con las cucarachas hemos tenido que... Era siempre muy divertido ese... Mira, es un dibujito. ¿Qué hacen los diálogos de las cucarachas? ¿Sabes que no tengo ni idea, Mirna? Depende. Ay, ella es tan tontita que se lo creen. Gracias, Mirna. Pero ya ahí le estaba guiñando el ojo. Ya vino una guiñante. No hacen gran parte de los que escriben en el turno, en un grupo de gente, los cucaracheros. Yo a veces pongo una frase, muy de vez en cuando, Mirna. ¿No te gusta la televisión? Sí, me gusta, pero a mí no me gusta la exposición que me da y... ¿No te gusta ser famoso? No, claro. ¿Eso es un buen padre, Mario? Buen padre, es tan difícil. ¿Qué edad tienen tus chicos ahora? Yo tengo uno de 10, casi de 11, y uno de Tomás, y de 5, casi de 6, Matías. Ajá. Y uno intenta ser buen padre, pero es tan difícil. ¿Están mucho en tu caso o no? No son muy salidores ustedes, ¿no? Porque no se los ve en ningún lado. ¿Cuántos son tus hijos? Tienes tres hijos, ¿no? Muy bien, tres hijos. ¿Dos varones? Una nena, dos varones, uno de 13, otro de 8. ¿De 13, Tomás? Ya, Tomás de 13. Tomás 13. Mire, ¿quiere ver la nena? Sí, la quiero ver, sí. Sí, se la presentó. Ay, es una belleza. Valentina. Valentina. ¿Me permitís que la muestre o no? ¿Me autorizás? Sí, todas las cambian rápido, así que no... Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, mirá, Valentina. Qué divina. Qué divina, te felicito. Por fin. Tengo una nena. Una niñita. ¿Y el del medio, cómo se llama? Matías, el del medio. Matías, Matías. ¿Y cuándo haces así? Sácame del medio. Por la bebé, claro. Es el año del bebé este. Mucha gente decía que lo hacía para Tinelli. Mirá, lo tengo de hijo. Dormite. Aburrís. ¿Por qué no hay mujeres en CQC? Ya veo que lo habíamos hablado, ¿no? Sí, la verdad que tenemos que... Están en el italiano. Tienen que les diga, sí, está bien, sigan así. Está bien. No tiene que haber obligación. ¿Por qué tiene que haber? ¿Por qué? 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 Buscarle una relación y el problema no está armado así. Ese fue nuestro humilde homenaje. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau, chau, chau, chau!